Hola, soy Fabiola, la autora del cuento Ay, no me ensucies que me haces pupa publicado por la editorial Babidi Boo y las ilustraciones son de Pablo Esteban Os voy a contar de qué trata la historia Pablo es el protagonista es un niño de 9 años que vive en la ciudad con sus papás el padre es pintor de cuadros y la madre es maestra pero debido a unos problemas en el edificio del colegio lo han tenido que cerrar y a la mamá le han dado un nuevo destino por lo tanto, se trasladan a vivir a este pueblecito cuando llegan al pueblo Pablo cree que no va a poder olvidar a sus amigos inseparables y entonces coge la inicial de cada uno de ellos y forma la palabra Polki y así es como ha pedido a sus papás que le llamen sus amigos son Oscar, Laura, Kentia e Ismael al día siguiente de llegar al pueblo los papás están organizando la casa y él decide hacer una visita al bosque que había cerca de la casa y os voy a leer un trocito de este capítulo Polki se levantó con muchas ganas de empezar una aventura y mientras sus padres estaban con la mudanza se dispuso a hacer su primera investigación del terreno lo primero que tengo que hacer es preparar mi equipo de abastecimiento agua, bocata, plátano, naranja, papel, lápiz, silbato su casa estaba separada del pueblo situada cerca de donde empezaba un pequeño bosque empezó a adentrarse en el bosque era una experiencia que le gustaba y además era la primera vez que hacía una excursión a solas al poco tiempo de caminar sintió hambre y sacó un plátano y justo cuando estaba mordiendo el primer bocado escuchó ¡ay! Polki pensó que lo había imaginado pero según comía el plátano otro ¡ay! entonces empezó a mirar a su alrededor pero no vio a nadie estoy seguro de que se ha escondido tras un árbol la persona que me está siguiendo pensó cuando el plátano llegaba a su final tiró la última piel y otra vez ¡ay! como continuó sin ver a nadie Polki preguntó ¿quién hay ahí? somos nosotros ¿quiénes sois vosotros? no os veo Polki abrió los ojos como esos espías que han visto una pista y observó algo extraño era la primera vez que veía un bosque tan limpio solamente estaban las vainas de su plátano se sentó en el suelo esperando que la persona que le hablaba saliera y continuó comiendo la naranja otra vez ¡ay! al mismo tiempo que tiraba un trozo de piel lanzándola contra un árbol ¡ay! ¡ay! no me ensucies que me haces pupa ¿qué? ¿cómo es posible? ¿estoy soñando? Polki no podía creer lo que estaba pasando un árbol hablando volvió a hacer la prueba para convencerse y otra vez al lanzar la piel ¡ay! inmediatamente se levantó y tocando el árbol que había tras él le preguntó ¿qué te pasa? ¿que me haces daño cuando ensucias el bosque? enseguida todos los árboles comenzaron a hablar pero esto es increíble un bosque que habla no puede ser verdad somos el bosque mágico todo lo que ocurre aquí es mágico pero necesitamos que no nos ensucien si lo hacen nos hacen daño enfermamos y en algunos casos morimos las personas son nuestros únicos enemigos los animales nos ayudan cuando nos hacen pupa si alguien tira un alimento ellos se lo comen si la basura es ligera los pájaros la cogen con su pico y la sacan fuera pero si es pesada ¡ay! ¡qué pupa! algunos buenos amigos ya se secaron otros se han quedado sin algunas ramas porque estaba entusiasmado no se lo podía creer estaba ansioso por llegar a casa y contarlo a sus padres el árbol que estaba a su derecha alto y con un tronco muy grueso le dijo en tono muy bajo que esta magia del bosque desaparecería si la contaba a los demás ¿cómo podría consentir que eso ocurriera? no, no, no podía hacerlo pensó Polky como ya era tarde decidió volver a casa y repetir la salida al día siguiente quizás todo había sido una ilusión de vuelta a casa fue recogiendo flores silvestres por el camino y al llegar se las regaló a su madre recogiendo las florecitas como de costumbre ella le contestó con una sonrisa de esas que parecen un trocito de cielo Pablo o bueno Polky estaba muy unido a su madre le gustaba decir que se había quedado un trocito de él en su barriga cuando nació y por eso ella casi siempre sabía lo que Polky pensaba y sentía cuando llegaron a casa el papá le dio una buena noticia y es que sus amigos Oscar y Laura pasarían unos días con ellos porque sus papás necesitaban hacer un viaje bueno Polky estaba entusiasmado de pensar que sus amigos también vivirían lo que acababa de vivir él y ese día llegó cuando llegaron Laura y Oscar inmediatamente se fueron al bosque y al ratito de estar allí comprobaron la magia del bosque los tres amigos estaban emocionados y pensaron que eso deberían participar también Oscar y Laura de regreso a casa Polky le comentó a su mamá que a ver si era posible que ya que faltaban muy pocos días para su cumpleaños si podían venir también sus amigos Kentia e Ismael a pasar unos días la mamá que le encantaba ver a todos los amigos juntos les dijo que por supuesto que sí que como era verano pondría unos colchones en el suelo y allí podrían dormir en el garaje estaban ansiosos esperando que llegara ese día y justo cuando llegaron salieron corriendo de la casa a fundirse en un gran abrazo los cinco Polky a Ismael y a Kentia les dijo bueno chicos cuando os vayáis de aquí desearé ser yo ellos no entendían por qué Polky les había dicho eso e inmediatamente se fueron al bosque pero antes Polky cogió una carretilla con herramientas con merienda unos bocatas unas piezas de fruta para que en el bosque sus amigos comprobaran la magia al ratito de estar en el bosque cuando empezaron a comer porque sentían hambre Ismael y Kentia comprobaron la magia del bosque y todos juntos pensaron esto es súper importante tenemos que hacer haremos un juramento para cuidar para cuidar al bosque siempre y que el secreto permanezca aquí a los dos días o al día siguiente en el bosque hicieron unas pancartas para colgarlas de las ramas de los árboles y que las personas que pasaban por allí intentarán no tirar basura el papá de Polki estaba pensando estos niños y le preguntaba a Polki ¿qué es lo que hay en el bosque? ¿que no habéis ido ni un día a ver el pueblo? una tarde me pasaré yo también para ver qué es lo que ocurre en ese lugar bueno el libro no termina aquí hay más aventuras pero os dejo aquí a vosotros si tenéis curiosidad que lo comprobéis por vosotros mismos espero que este trocito que os he contado os haya gustado adiós niños